Si te entregaste a mí, ¿qué le vas a decir a tu bebé mujer? Y cuando estés con él, ¿cómo vas a explicarle que yo te hice mujer? Que todo lo que sabes, conmigo lo aprendiste, te lo vas a decir Yo quisiera saber, me gustaría saber, ¿qué le vas a decir? Recuerdo que decía, que era todo en tu vida Que solo yo te hacía, la mujer más feliz Si te entregaste a mí, ¿qué le vas a decir a tu bebé mujer? Si quisieras saber, me gustaría saber, ¿qué le vas a decir? Recuerdo que decía, que era todo en tu vida Que solo yo te hacía, la mujer más feliz Si te entregaste a mí, ¿qué le vas a decir a tu bebé mujer? Yo quisiera saber, me gustaría saber, ¿qué le vas a decir?